Una noticia que también ocupó titulares en la prensa escrita o digital, radio y la televisión y se opinó mucho sobre esto, fue el nombramiento de Freddy Soto Thurman, coronel, como director general del cuerpo especializado de seguridad, el CESFRONT como seguridad fronteriza, que se le conoce como CESFRONT, que de inmediato se armó el debate de que si él tenía que ver con el asunto aquel que pasó en Dajabón, en donde cuatro miembros de una misma familia fueron ultimados por una banda de nacionales de la vecina nación, que ahora se quiere decir alegremente, que era una banda que también tenía componentes dominicanos como queriendo buscarle un bajadero al tema para minimizarlo y disminuir la amenaza. Yo no sé si quienes proceden de esa manera, incluso colegas míos, que se están haciendo eco de eso y que están diciendo que sí, que había dominicanos en la bendita banda, yo no sé si están conscientes del daño que nos están haciendo como nación con esto. Es decir, obviamente no es que en República Dominicana no haya delincuentes, claro que los hay, pero no hay necesidad de meter delincuentes dominicanos en una banda que es estrictamente compuesta por elementos de la vecina nación. Ahora bien, miren, este tema tiene un componente político que tenemos que analizar y reflexionar sobre el mismo. Me temo, y existe la posibilidad de que el nombramiento de Freddy Soto Tormann sea una jugada más política que estratégica de cara a la protección de nuestra frontera. De antemano, no estoy con esto poniendo en duda en lo absoluto la capacidad de este militar. No, no es por ahí que voy. Señores, uno de los grandes logros de Leonel Fernández fue atraer hacia sí la figura del general Soto Jiménez, porque es un intelectual, es una persona que tiene cierta influencia en el país, una influencia innegable y suma. Entonces, ¿qué ocurre cuando usted agarra y le nombra al hijo del general Soto Jiménez para dirigir el CESFRON? Ahí, de manera inevitable, se están aniquilando dos pájaros de un tiro, porque por un lado compromete al propio Soto Jiménez en sus críticas al gobierno. Aunque él mismo no lo quiera, lo compromete. Pero, conociendo también el tacto diplomático del mismo Leonel Fernández, también a Leonel lo compromete. Porque entonces ahora, Leonel, al menos cuando hable del tema migratorio, tendrá que hacerlo con cierto cuidado, porque ahí está el hijo de un aliado suyo. Es decir, cuando Leonel vaya a criticar al gobierno en cuanto al tema migratorio, en lo adelante estará obligado a hacerlo con cuidado, para no lastimar la reputación de cara a la opinión pública del director del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, el coronel Freddy Soto Torban, hijo de su aliado Soto Jiménez. Ustedes me están copiando ya. O sea, todo esto hace que dudemos y nos lleva a pensar directamente si no estamos más bien ante una jugada política que busca comprometer a Leonel Fernández y al propio Soto Jiménez en cuanto a sus críticas sobre la problemática de la frontera. Ojo con esto, porque a mí me parece muy pero muy casual. En un capítulo anterior me dije, qué irónico que nombran a este joven, adulto joven, lo nombran para dirigir el CESFRONT y le cae de inmediato un caso de un cuadruple hecho en donde cuatro dominicanos de un huetazo perdieron la vida a manos de presuntos nacionales de la vecina nación. Él que viene de una familia que hace unos meses atrás o hace un tiempecito le tocó perder a un tío de su padre también a manos del machete inmisericorde de un nacional de la vecina nación de cuyo rastro hoy día no se sabe absolutamente nada. Dije, qué irónico esto. Pero ahora me toca analizar el componente político. ¿Ustedes creen en verdad que Leonel Fernández se va a sentir en lo adelante libre de criticar la problemática migratoria sobre esa base? O teniendo esta realidad de que el hijo de un aliado suyo es el nuevo director del CESFRONT. ¿Pero creen ustedes acaso que Soto Jiménez va a criticar libremente la política migratoria que si la frontera teniendo a su hijo ahí? No hombre no. En lo adelante él lo que va a decir es el coronel Soto Tormann, mi hijo, porque mi hijo esto, mi hijo aquello, él está haciendo esto. Eso es como pretender convertir en portavoz del gobierno a destacados elementos de la oposición. Es que es tan idónea la jugada que me resisto a creer que lo que estoy diciendo sea un efecto colateral secundario de una decisión que se tomó con sangre fría. Yo ya estoy casi convencido de que fue más una jugada política y que el efecto colateral será lo que nosotros ingenuamente pensamos al inicio que era el objetivo principal. ¿Cuál? Bueno, pues, hacer un trabajo eficiente en la frontera. Y nadie mejor que ese muchacho para eso. Colóquenlo ahí. Nómbrenlo. Mire, presidente, este es el hombre. Freddy Soto Tormann. Ya, nombrado. Pero, qué casualidad. El hecho de que sea hijo de Soto Jiménez y el hecho de que Soto Jiménez esté con la oposición y el hecho de que Soto Jiménez haya criticado la política migratoria de este gobierno, que cuando en República Dominicana se habla de política migratoria, estamos hablando de la frontera. No nos chupemos el dedo gordo del pie derecho, la frontera. Aquí no hay problemas migratorios con chinos, con venezolanos, con peruanos, con escoceses. No. Aquí nuestro problema migratorio es con el vecino, el vecino de al lado. Señores, gracias por llegar hasta la parte final de este comentario. Nos ayudan bastante si lo comparten. Pueden comentar también, darle like y suscribirse al canal. Este es el otro canal de Aneur y Santos. Sí, este es el otro canal de Aneur y Santos. Aquí tenemos que llegar a los 100,000 suscriptores. Pueden suscribirse en los otros canales, señores. Así que yo les pregunto a ustedes, el nombramiento del hijo de Soto Jiménez, a raíz de la reflexión que acaban de escuchar. Fue un asunto político para neutralizar a Leonel y al propio Soto Jiménez, al menos en cuanto a las críticas al tema migratorio. Obedece más bien a una decisión de Estado genuina, en el entendido de que el coronel Freddy Soto Tormann era la persona indicada para ese cargo en un momento de tanto conflicto con el vecino país. Déjenos sus comentarios, compartan sus ideas. Esta es una plataforma que vive precisamente de eso. Nuestra materia prima son las ideas, las nuestras y las de ustedes. Gracias. Yo soy Samuel Blanc. Yo tenía 34 años. Yo soy haitiano. Yo viví en la República Dominicana por dos años. Él era un cuidador de la casa. Él era un vicky amador. Él siempre se ha levantado, se ha respiro de su familia. Porque a veces hoy se levanta pensando en su familia que no está tan cerca, a su hija, que él tiene, a su esposa. A mí siempre le ha gustado jugar en la Galacuatu porque a veces le salen un premio, dos premios, tres premios. Su objetivo es para hallar su dinero y ayudar a su familia. Yo saca un billón a Galacuatu. Yo soy content. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD. Será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centro Electric RD que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Bueno, usted puede desde ya ir consultando qué es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas. Desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial, Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana. ¿Qué tú me dices de los últimos 50 años? La evolución que hemos hecho en los últimos 50 años. No, pero si tú la proyectas. 50 no, en los últimos 100. Si tú la proyectas. No, no, en los últimos 50. Víjate de los últimos 50. Últimos 50. Sí, pero que si tú la proyectas. De la Segunda Guerra Mundial para acá. Si tú la proyectas, tienes razón de ser. Tienes explicaciones. Sí, porque de eso es lo que hemos vivido recientemente. Sabemos que fue lo que pasó, pero lo que pasó antes no lo sabemos. Eso es lo que estamos debatiendo. Exactamente. Entonces tú no puedes pensar en que no teníamos esa... Es que pudimos haberla tenido. Por eso mencioné libros tan ancestrales como el Mahabharata, que menciona de que sí teníamos la tecnología y de que todo se echó a perder producto de una guerra que terminó, luego de que se usaran unas armas de grandísima destrucción, terminó provocando una era glacial. Sin embargo, hoy en día... No, no podemos tomarlo como referencia. Pero habría que tener mucha imaginación y suerte para describir artefactos que hoy en día existen. Describilo en ese entonces. Vamos a suponer que fue una novela. Un Isaac Asinoff prehistórico decide escribir su obra maestra, su máxima novela, pero le atinó como a demasiadas cosas reales que hoy en día tenemos. Igual que Nostradamus, igual que... El caso de Nostradamus pertenece a una falacia llamada Falacia de Franco Tirador. Bueno, pues ahora tú lo puedes desmontar todo y... No, lo que pasa es que Nostradamus no describe nada. Nostradamus dice una frase que le... Si tú le buscas la quinta pata a esa frase, entonces sí tú puedes encontrarlo. Y Da Vinci, que fue quien ideó el carro antes que se... Da Vinci fue ahorita. Pero mi hermano, estamos hablando de cosas que no existían, que se la imaginó. Sí, pero que Da Vinci fue ahorita, las catedrales ya existían. ¿Eh? Las catedrales ya existían cuando Da Vinci dibujó. Sí, pero existía el carro cuando él lo concibió como una... Bueno, el carro tirado por caballo, sí. No, eso no es nada. Tirado por caballo, sí. Mi hermano, el vehículo, automóvil... Pues que Da Vinci nunca dibujó un motor de combustión interno. No, la diferencia entre el carro a caballo... El tanque de guerra, el tanque de guerra. Y el automóvil, el tanque de guerra de Da Vinci no es funcional. El tanque de guerra de Da Vinci es un disparate de ingeniería. Sí, pero obviamente... Si tú lo revisas... Obviamente no... Pero obviamente el concepto... El avión, él ponía que donde están los motores, que lo dibujo igualito, iba gente, no un motor. Y no es lo que estamos hablando, es la concepción. O sea, su imaginación imaginó una nave metálica, no orgánica, que volaba en los cielos y llevaba gente. Sí, pero estamos hablando de que él lo imaginó en una época mucho más reciente. En este caso, si esa civilización no se reinició nunca, y el Mahabharata es solamente una novela escrita por alguien, este alguien lo escribió en una época en la que andábamos envueltos el trapo, en la edad de piedra, cazando animales. Bien, estamos de acuerdo, los tres estamos de acuerdo, de que hubo una intervención no humana. No, no estamos de acuerdo, los tres, una intervención no humana. Pero tú me estás hablando de que hubo un libro, Michael, una guerra entre... No, no, exactamente, sí. Yo lo que estoy hablando es, ustedes no me han entendido, es de un reinicio de la civilización. La humanidad se desarrolla hasta un punto, luego producto de una guerra muy grande, con armamento muy poderoso. ¿Sin intervención de otra inteligencia? No, no, yo no he mencionado inteligencia externa. Estoy hablando de la humanidad y sus conflictos. Pero déjame resumirte, por favor. A Einstein le preguntaron en una ocasión que en base a su conocimiento, ¿qué arma él creería que sería la que culminaría con una tercera guerra mundial? Tomando en cuenta que la bomba atómica fue la que culminó con la segunda. Einstein dijo que él no tenía idea de cuál podía ser. Ahora que de lo que él sí estaba seguro, es que la cuarta guerra mundial se pelearía con piedras y palos. Si se tiene un armamento lo suficientemente poderoso, lo que sobreviva de la humanidad va a tener que reiniciarse. Muy bien, tú lo que quieres decir es que el desarrollo humano se dio en el momento lógico, ¿no? Durante 140.000 años nos desarrollamos, pero que... Un evento cataclísmico. Un evento cataclísmico que reseteó la civilización. Correcto, eso es lo que sostengo según el Mahabarata. Pero que en un momento hubo intervención no humana. Exacto. Eso es lo que quieres decir, Elio. Ese es mi posición. Ese es tu punto. No, porque define no humana, porque estamos en una inteligencia, una civilización. Una civilización que se desarrolló intelectualmente durante 150.000 años, o por lo menos... Digamos que extraterrestre. No intervención extraterrestre. Por lo menos durante 100.000 años. Vamos a ver, se desarrolló durante 100.000 años. Vamos a suponer que sí. Y hace 50.000 años hubo esa guerra que tú dijiste. Sí, hace unos 15.000 más o menos sería. Bueno, y se reseteó. Porque fue antes de la era glacial. Sí, producto de eso es que ocurre la era glacial, pero no es que ocurrió esa guerra y el planeta se congeló. Eso es una versión según el Mahabarata. Sí, sí, eso es una versión según el Mahabarata. Pero eso descarta intervención extraterrestre. Pero son libros que son realmente muy viejos. Sí, lo que está diciendo Elio. Es decir, descartaría lo extraterrestre. Pero ok, ahora bien, si nos repetimos a lo que conocemos científicamente, a lo que se ha comprobado a través de los años, estamos hablando de que eventualmente, que sí hubo un tema medioambiental, ¿verdad? Muy fuerte en el planeta Tierra completo. Lo que conocemos como la era glacial. Entonces, si tenemos un desarrollo vertiginoso, a partir de ahí para acá, que tiene mucho que ver, y ahí es donde yo hago énfasis, tiene mucho que ver con el medioambiente, ¿no? Con que el clima fue amigable para que los seres humanos pudiéramos establecernos y pudiéramos ya no sobrevivir el día a día, sino gestionar lo que es una sociedad. Ese choque fue lo que trajo ahora bien. Eso no quita, eso no quita a que hay cosas antes de ese periodo que influyeron para que nos desarrolláramos como estamos hoy, que todavía al día de hoy no tienen una explicación precisa. ¿Por qué? Porque hace 10.000, 12.000 años, estamos hablando de que acontecieron situaciones, se desarrollaron cosas en el planeta Tierra que distan mucho del nivel de desarrollo intelectual o como sociedad que teníamos en ese momento, que al día de hoy no se pueden explicar. Que se cree que teníamos. Entonces, la única explicación que tú puedes llegar a una conclusión que puede ser unísona para todo el mundo es que hubo una inteligencia social en ese momento, un desarrollo de inteligencia en ese momento, que no era la que tenía el homo sapiens en ese momento. Que pudo haber sido producto de una civilización humana igual, que se había desarrollado con anterioridad y que por el evento que dice Delio, prácticamente esa apariencia se reinició y con los vestigios que había desarrollado, nosotros, nuestra nueva sociedad, pudo avanzar hace 10.000 años de manera rápida o una visita extraterrestre de una inteligencia supera a nosotros, muy parecida, que tuvo de paso, eso explica mucho de las informaciones y de los dibujos que hay de las diferentes civilizaciones que se datan en la historia de la humanidad, una especie de astronauta vino de visita con otro nivel de inteligencia, se topó con una civilización humana aquí en el planeta, con una inteligencia parecida, pero con un desarrollo inferior y con algunos vestidos de ese desarrollo para ellos estacionariamente, después moverse para donde iban o volver a su localidad, dijeron, bueno, hacemos esto aquí, nosotros llevamos 100.000 años de evolución a esta gente, hacemos esto para nosotros mantenernos aquí en el corto periodo de tiempo que vamos a jugar, 10, 15 años, en investigación y nos fuimos, y nos dejaron ni siquiera rastros. Rastros nos dejaron para nosotros como civilización en ese momento, que no podíamos seguir la pista y el rastro a una gente con un nivel de desarrollo tecnológico. Ni registrar esos eventos. Correcto, claro. Ahora, la teoría de Delio tiene una parte muy débil y es que si decimos que hace 50.000 años había una civilización superior ya con conocimientos muy avanzados. De la misma humanidad. Tan avanzados. Es decir, sería de la humanidad. Tan avanzados que pudieron destruirse mediante una guerra global. Con armas nucleares y todo. Evidentemente, Delio, hubiesen quedado vestigios de eso. Los arqueólogos son capaces de decirnos a nosotros que hace 65.000 años, 65 millones de años, hubo un meteorito que impactó y extinguió a los dinosaurios. Pero si pueden ser capaces de dar con esos vestigios, imagínate tú un evento catastrófico de hace 50.000 años. Y que se han encontrado rastros. O sea, no hay forma de que toda una civilización tecnológica avanzada desaparezca de la faz de la Tierra sin dejar cero rastros. Fíjate que el mito del Atlantis, que es más o menos lo que tú quieres dejar dicho, el Atlantis es una... Se parece mucho, sí. Sí, pero fíjate que los autores del mito la sumergen dentro del mar. Para guardar el mito, para salvaguardar la veracidad del mito. Claro, claro. Porque el océano es una de las cosas que menos el ser humano ha podido explorar. Sí, conocemos más del espacio que de la profundidad del océano. Entonces, lo guardan en el océano. Ahí, bueno, queda la duda. Porque no se ha llegado. No hemos llegado. Pero todo lo que sea... Posiblemente no sea físicamente posible llegar. Todo lo que sea evento, que tape la arena, la Tierra con el tiempo, los seres humanos han descubierto casi todo. Eso es así. Eso es así. El tema del mar es por la imposibilidad física de uno tener... Mira lo que ha pasado con el tema del titanio. Imagínate. Que está ahí mismo. Que se hundió y está ahí mismo. Que está ahí mismo, entre comillas, está ahí mismo. Está ahí mismo eso. Y mira todo el desastre. Lo difícil que llegarle. Sí, sí. Bien. Nosotros somos la quinta pata. Mario Herrera, Delio Medina, José Maracayo. Suscríbete, comparte y comenta. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia. Medicar GBC ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android. También a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Música 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 ¡Gracias!